Ok, otra de las composiciones para el 2017 Se llama El Corrido del Vecino Composiciones de mi compa Chuy Saludos por ahí para el compa Paco Sus compas, Caín y Efraín Cuéntenle, mi compa Frank Se apodaron El Vecino Por su manera de ser Nunca ha sido presumido Aunque ha tenido por qué La mano para el amigo Siempre dice mande usted Sus pasiones son los carros Y las armas pues ni hablaras Tengo un aprieto vereta Quince tiros hay no más Aunque he tenido que usarla Pero estoy muy lista esta Nos vemos en San Luisito También allá por Salinas Corosville, California Visitando a la familia Un pameño no se agüite Sigue recio la cuadrilla Mucha gente me rodea Cuando estoy en la ciudad Y no es porque tenga miedo Pero nunca hay que confiar Porque sé que hay muchas ratas Que me han querido tumbar En mi pueblito querido En mi pueblito querido Donde siempre me verán Ahí tengo mi tiendita Que muy bien surtida está Que no se asusten los clientes Que aquí nada va a pasar Nos vemos en San Luisito También allá por Salinas En Corosville, California En Corosville, California Visitando a la familia Un pameño no se agüite Sigue recio la cuadrilla Mucha gente, time no se agüita